Bien, en la lámina de esta semana, que trata de tangencias, vamos a hacer una especie de serpiente que está formada por arcos de circunferencias que son tangentes, es decir, estos puntos de aquí son puntos de tangencia. Si yo dibujase las circunferencias completas, esta por aquí y esta por aquí arriba, serían tangentes, solo se tocan en este punto. Esta de aquí y esta de aquí lo mismo, son tangentes, lo mismo con estas dos y lo mismo con estas dos. Vamos a empezar dibujando un par de triángulos. En la lámina anterior dibujamos triángulos hiláteros con los tres lados iguales. En esta vamos a dibujar triángulos escalenos con los tres lados distintos. Vamos a poner, vamos a dibujar primero un triángulo que tenga de lados, cinco centímetros, cuatro centímetros y tres centímetros. Pues voy a empezar dibujando uno de los lados, por ejemplo el de cinco, vamos a hacer que sea la base. Aquí lo tengo. Y aquí aparte voy a dibujar los otros lados, el de cuatro y el de tres. Bien, y vamos a suponer que el vértice superior de este triángulo va a estar a cuatro centímetros de este otro vértice y a tres centímetros de este. Entonces lo que voy a hacer es coger el compás, voy a abrirlo los cuatro centímetros que pide uno de los lados. Aquí lo tengo. Y ahora voy a pinchar en este vértice y voy a hacer un arco. Voy a hacer un arco por aquí, que es aproximadamente donde va a estar el vértice. Ahora voy a hacer lo mismo con el lado de tres centímetros. Lo abro, pincho en este otro vértice y hago otro arco. Y aquí donde se cruzan los dos arcos está el vértice superior de este triángulo que está a cuatro centímetros de este vértice y a tres centímetros de este otro. Bien, pues ya tengo aquí dibujado mi triángulo de lados cinco centímetros, cuatro centímetros y tres centímetros. Vamos a dibujar otro que tenga, por ejemplo... ¡Gracias! Bien, pues aquí lo tenemos. Bien, para la siguiente parte de este ejercicio quiero que os fijéis en una cosa. Mirad, yo tengo aquí dos circunferencias que son tangentes. Eso quiere decir que se tocan únicamente en un punto, en este punto de aquí. Y quiero que os fijéis en que la línea que une los dos centros de las circunferencias pasa por el punto de tangencia. ¿De acuerdo? Esto nos va a ser útil para el ejercicio que vamos a hacer ahora. Bien, yo os he colgado aquí en la tarea una plantilla con seis puntos marcados. No me hace falta que la imprimáis, pero sí me hace falta que en vuestra hoja coloquéis los seis puntos en una disposición lo más parecida a estos. Porque de otra forma, los arcos que vamos a ir haciendo para dibujar nuestra serpiente es posible que se salgan del papel. Con esta disposición de aquí sabemos que no se va a salir. Bien, pues yo tengo aquí ya mi hoja de papel con los seis puntos marcados. Voy a empezar por los dos primeros. Voy a dibujar el segmento que los une. Este de aquí. Entonces lo que voy a dibujar es un arco de circunferencia que pase por estos dos puntos. El centro de la circunferencia que pasa por estos dos puntos tiene que estar en la mediatriz de su segmento. Puesto que tiene que estar a la misma distancia de cada uno de estos dos puntos. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es calcular la mediatriz de este segmento con el compás. Igual que hemos hecho ya muchas veces. Abro el compás un poquito más de la mitad. Y uniendo los dos puntos de corte de estos arcos, tengo la mediatriz del segmento. Bien, en cualquier punto de esta mediatriz que yo pinche el compás, la circunferencia que haga va a pasar tanto por un punto como por el otro. Va a pasar por los dos. Luego, cualquier punto de la mediatriz me sirve para poner el centro de mi circunferencia. Yo os recomiendo que para que nos quepa la curva bien, lo pongamos por aquí, un poquito por debajo del segmento. Más o menos por aquí lo voy a marcar. Una vez que tengo marcado, pincho el compás ahí. Este es el centro de mi circunferencia. Abro. Hasta el extremo del segmento. Y trazo el arco. Bien, aquí tengo el primer arco de mi serpiente. Para dibujar el segundo voy a proceder igual. Tengo que unir estos dos puntos mediante una línea. Voy a tener así un segmento y voy a calcular luego la mediatriz del segmento, puesto que el centro de la circunferencia que pase por estos dos puntos tiene que estar en la mediatriz del segmento que los une. Uno, por tanto, los dos puntos. Pongo una línea. Tengo así un segmento y voy a calcular su mediatriz. Bien, en cualquier punto de esta mediatriz que yo pinche con el compás, puedo hacer una circunferencia que pase tanto por este punto como por este. Pero hay una sola de todas esas circunferencias que es tangente a esta que yo he dibujado aquí. Y, como hemos dicho, que la línea que une los centros de dos circunferencias tangentes pasa por el punto de tangencia. Si yo uno el centro de la circunferencia que dibujé antes, este de aquí, con el punto de tangencia que es este, me va a dar este punto que es el centro de la circunferencia tangente a esta en este punto. Entonces, donde tengo que pinchar el compás es aquí. Vamos a hacerlo bien. Abro el compás hasta aquí y, en lugar de trazar el arco por aquí arriba, lo voy a trazar por aquí abajo para que vaya serpenteando. Bien, para hacer el resto se procede exactamente igual. Uno o los dos puntos siguientes. Mediatriz. Y ahora, igual que antes, uno. El centro de la circunferencia anterior, que es este de aquí, con el punto de tangencia. Y donde corte con esta mediatriz, va a estar el centro de la siguiente circunferencia, del siguiente arco de circunferencia. Pues voy a pinchar aquí. Abro hasta aquí. Igual que antes, puedo hacer el arco por aquí abajo, pero lo voy a hacer por aquí arriba, para que vaya serpenteando. Aquí lo tengo. Hacemos exactamente igual. Mediatriz. Y ahora, igual que antes, uno. El centro de la circunferencia anterior, donde pinché el compás, con el punto de tangencia. Y aquí donde corta, va a estar el centro de mi circunferencia. Pincho el compás. Bien, y me queda la última. Ponlo hasta aquí arriba. E, igual que antes, uniendo este punto con el punto de tangencia. Y obtener el centro de mi última circunferencia Aquí lo tengo, bien, pues como en las láminas anteriores Una vez que lo tengáis terminado, le hacéis una foto tal cual está Y luego después me lo coloreáis, me lo decoráis a vuestro gusto Y le hacéis otra foto para subirla a la clase también